Y los colegas nuestros, ¿cómo andan en el rubro nuestro? Que es lo que yo más manejo, digo... ¿Qué están origiando los chicos de enfrente? ¿Quiénes, quiénes? Sé más claro que yo soy medio tonto. ¿Periodistas? No, 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 digo... Son periodistas, los medios, Canal 13, Clarín, Nación, América 24, Infobae... Digo, siempre en un lado sincronizado, como dice Rinconet, los titulares vos ya los ven venir, ya saben cómo titulan, cómo editorializan, no tienen ni necesidad de leerlo. Digo, en ese sentido, ¿ves, vislumbrás algún golpe que venga de aquí un tiempo? Vos sabés que el 10 de mayo vuelve la nata a la tele. Ahora, yo no lo tomo como una amenaza, yo lo tomo como un manotazo desesperado de Mañito. Porque hay que sacarlo a la nata que tiene todas las enfermedades que vos te puedas imaginar. Lo digo con todo respeto, ¿no? Digo, al hombre le falta un riñón, tiene problemas en los pulmones, tiene diabetes, qué sé yo, y al tipo lo vas a sacar de la casa para llevarlo a la tele. Sí, no enumeré tanto que va a parecer que no hay respeto. No, pero, no, no, en serio, tiene problemas de salud muy serios, como para exponerlo, ¿dadi? Digo, me parece un manotazo de ahogado de Mañito pedirle a la nata, como diciendo, bueno, como no tengo a nadie que mida, y la nata mide, lo tengo que ir a buscar a la nata, o lo tengo que apretar. Yo no quiero hacer nombres, pero yo sé de periodistas importantísimos de este país que están en la tele porque los apretaron en los canales. No es que les gusta ir, ¿sí? Y yo no sé si a la nata... Sí, yo también conozco uno que está en un canal y que está en la radio, que lo tienen apretado, encarpetado bien fuerte. Bueno, entonces yo no sé cómo será con la nata, pero es un hombre que tiene graves problemas de salud, que debería cuidarse, de hecho dejó de trabajar porque estaba enfermo, y lo sacan. Entonces yo no lo tomo, porque hay que ser sutil ahora para leer, ¿no? Yo lo tomo como un manotazo ahogado, como tipos que están muy a la defensiva, que tiran este... No saben con qué atacar. Vos imagínate, la gente está guardada en la casa, tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de quedarse sin laburo, y vos le hablás de la República y que el Congreso no funciona, loco, estás muy desesperado, ¿eh? ¿Quién está pensando? A ver si se reúne la Cámara de Diputados, Daddy, por favor. ¿A quién le hablan? ¿Entendés? Entonces, estos tipos hace cuatro años eran capaces de decir que Aníbal era un triple asesino y narcotraficante, qué sé yo. Y ahora la crítica es que no abriste el Congreso. Están mal, están mal, ¿viste? O lo tienen que ir a buscar a la Nata porque están terceros, porque ahora hay horarios en donde está primero América y segundo C5N y tercero TN. Y hay horarios en donde está el Gato, por ejemplo, la de del Gato, o la columna de Víctor Hugo, qué sé yo, donde ahí gana C5N, segundo América y tercero TN. Entonces, están mal los muchachos, ¿viste? Están mal. Lo que sí hay que decir, si vos querés saber de medios, es que cuando vos ahora tomás el total, vos el año pasado agarrabas a C5N, C5N le ganaba a todo el resto de los medios juntos, Daddy. Sí. Vos sumabas todo, bueno, eso se acabó. Eso se acabó. Sí. ¿Sí? Hoy, durante el día, en general, C5N pierde y ese rato, ¿viste? Desde Víctor Hugo hasta el Gato, gana, pero ya no es más el robo de antes. Cuando vos sumaste N más América más la Nación más, es mucho más que C5N. Entonces, ahí sí tenés un peligro, porque vos decís, la gente está encerrada en la casa, mirando televisión y está mirando a los Novarese, a los Majul, a los Freiman, bueno, todos esos muchachos, ¿no? Que están intentando atacar al gobierno. Lo que pasa es que es muy difícil atacar a un tipo tan exitoso como está haciendo Alberto hoy. Hoy. Mañana no sabemos. Hoy. Roberto, ¿y vos cuándo le vas a hacer una nota a Cristina? Ya le hice cuatro otra vez, ¿te parece? Yo creo que la próxima nota a Cristina se la tiene que hacer vos. ¿Estamos al aire? No, yo la tiro a la bandeja, no sabía qué preguntarle. No, no. No, dale, no seas modesto. No, no. Yo creo en serio, ¿eh? Que la próxima nota... A ver si no, guilombo. A ver si andamos bien y andamos bien y no va a decir que bajen las encuestas porque yo digo alguna pregunta. No, pero sería bien interesante. Y te digo más, a mí me gustaría en estos días escuchar un reportaje tuyo, Alberto. y hablando del Alberto, hombre, del Alberto que se tiene que cargar semejante responsabilidad sobre los hombros, de cuando vuelve a su casa, de su familia, de cómo vive todo esto, de si se cuida la salud. Sería muy lindo un reportaje tuyo, Alberto, y sería muy valioso porque... porque no son de bronce, loco. Son personas. ¿Viste? Este... Y vos tenés una capacidad para llegar ahí, a esos lugares, a esas pelotas donde uno no llega, que sería muy interesante hoy escuchar un reportaje tuyo, Alberto. Cristina ha tomado una decisión que... qué sé yo, bueno, me parece que hay... nuevamente hace como una especie de sacrificio y... no sacrificio porque le cueste, sino porque a los políticos siempre les gusta estar todo el día acumulando poder, ¿no? Y ella se corre, se queda casada... No, sí, en cualquier momento va a salir a cantar, va a salir a cantar con el libro y ella no sabe qué hacer, te imaginas lo que... lo que debe ser de tener ganas... Es una mujer que le gusta conectarse con la gente, que le gusta hablar... Pero ha dejado... todo el protagonismo al presidente, porque lo... viste, en el medio de la guerra vos tenés que tener un comandante solo, entonces ella decidió, es Alberto, ¿no? Entonces yo creo que ella no quiere... Obvio, bueno, bueno. Vos sabés que hoy hubo noticias importantes, hoy el ministro de Trabajo habló con la... con sus pares del G-20 y ahí el... Sí. el ministro de Trabajo, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, le dijo que en una semana se habían sumado cuatro millones cuatrocientos mil desocupados nuevos en Estados Unidos y que en las últimas cinco semanas había veintiséis millones de desocupados nuevos en Estados Unidos. Es decir que el país que priorizó la economía en vez de la salud, hoy es el país que tiene más muertos y más desempleados. Así que aparentemente por ahí no era la cosa, ¿no? Porque el tipo quiso seguir con la economía y la economía se frenó igual porque la gente cuando vio que había tantos muertos en la calle se guardó en la casa y dejó de consumir, ¿no? Y en Estados Unidos vos sabés que se echan sin ningún problema, no tienen que estar pensando en inmediaciones y esas cosas. Así que el desempleo sube muy rápido. ¿Sí? Y hoy en Argentina Moroni cuando corta sale en la radio con nosotros. Y entonces yo le pregunto bueno, y en Argentina y me dice mirá, te lo voy a dar como primicia en Argentina en marzo y abril tuvimos las mismas bajas que en marzo y abril de dos mil diecinueve. Es decir, lo natural de cualquier mes. ¿Sí? Es decir, no es según el ministro de trabajo que nos dijo hoy en exclusiva no subió aún el desempleo en Argentina a raíz de la pandemia. Y unámoslo al segundo dato del día, ayer la primicia la tuviste vos, cuando Ginés González García te dice mirá, acá el pico va a ser muy chatito. Entonces todo el resto de los periodistas salieron a buscar la confirmación de lo que decía el ministro. Y hoy Eduardo López uno de los asesores más cercanos a Ginés González García un capo de infectólogo dijo no vamos a tener un pico como Estados Unidos, Italia y España. Quiere decir que vos estás consiguiendo un dolor, un sufrimiento económico menor que el de estos países y no tenés el pico de contagios y muertes que lo tienen. Así que dentro de lo que es un panorama desolador donde se espera una recesión importante en todo el mundo y acá también estamos saliendo bastante bien con los problemas que tenés viste que hoy el dólar volvió a subir en todas sus versiones en la que compran los grandes inversores con los bonos en la que compra cualquier persona en el mercado paralelo y ahí tenés un tema que es que los pesos no tienen a dónde ir porque la gente consume alimentos y el que necesita medicamentos y el resto de las cosas no las estamos comprando entonces la gente como hay mucha emisión de dinero para que el Estado pueda mantener a las empresas y a los trabajadores de manera precaria pero los mantiene este entonces parte de eso se va a los dólares que pueden comprar que no es el oficial y ahí Roberto discúlpame me llama la atención y seguramente tenés la respuesta ese dólar que es del líquido el contado de líquido digo que que está subiendo que hoy llegó a 120 creo no es guita que se está yendo digo no hay una mirada ahí un poco más policial como para frenar eso o no se puede frenar no, no es fuga de divisas el contado con liquidación el dinero que queda 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 en Argentina no hay salida de dólares ahí ¿sí? ¿por qué aumenta? ¿qué dólares es ese? bueno porque no a todas las empresas le va mal David hay una cantidad de empresas a las que le va bien ¿no? las que venden alimentos por ejemplo que están subiendo los precios bastante en los últimos días porque empezó ahora si querés vamos a eso y y esos que están ganando mucha guita y quieren comprar dólares porque piensan que bueno que hay mucha emisión y que en algún momento va a haber más inflación van a comprar ese dólar con poquito movimiento no mucho movimiento es un tipo que te vende un título público en dólares y es una forma de hacerse los dólares y y bueno y sube por eso porque lo que supone un un empresario es che están emitiendo tantos pesos que en algún momento el dólar va a subir ¿cuándo? bueno cuando termine la pandemia bueno ¿qué dólar podemos comprar? este pum va y compra ese ese dólar no influye sobre los precios la suba de precios está viniendo por otro lado pero subas fuertes están viniendo eh eh aparecieron aumentos en algunas cosas de 60 70% eso es mucho en un mercado de alimentos que está sobredemandado porque por varias razones porque esto es como en la guerra vos te acordás que en la guerra que decían ah Perón tiene lleno de oro el banco central que se yo porque todo el mundo quería comprar alimentos y Argentina vende alimentos entonces estamos vendiendo mucho a Rusia mucho a China mucho a Europa alimentos el estado se ha convertido en un comprador enorme para mantener a toda la gente que le está dando alimentos entonces ante esa gran demanda y bueno los tipos te suben los precios eso está pasando eso está pasando este y ahí hay un ruido fuerte porque están discutiendo con el gobierno porque el gobierno le puso precio máximo y los tipos dicen no pero a este precio yo no vendo más no entrego y entonces ahí tenés el peligro de que mañana nos pase que hay este antecimiento como hubo en Italia en España donde veíamos en la tele la gondola vacía así que ese es uno de los problemas que el gobierno está viendo cómo lo maneja es muy difícil porque esto es un país capitalista Daddy no somos China viste acá controlar todos los precios de la economía no lo veo porque además el gobierno viste con qué que va a sacar con los inspectores de la calle cuántos inspectores va a salir no podés ese es un problema que está pero disculpame Roberto vos que sos de los alimentos y todo eso vos no te podés parar de mano cuando viene Pepe Capitalista de afuera y es el que te presta plata entonces cuando te dice nosotros tenemos espaldas para bancar y esperar otro gobierno bueno ahí ya no porque son muy grosos ahora los de acá digo vos no podés salir a mandar inspectores a polenta arroz ahora son todos de empresas alimenticias digo hay mojones importantes donde vos podés mandar a un tipo a un secretario de una secretaría hablar con con esos con los dueños de esa empresa o no o estoy hablando al pedo sí no no está bien pero esperé que corrijo un poco porque por ahí yo no di los detalles suficientes vos sabés que los argentinos lo que más consumimos son alimentos frescos no envasados comemos mucha carne y comemos mucha verdura y sí este o sea comemos viste la carne con ensalada o con papas fritas o ponemos unas batatas al horno o zanahoria y todo eso es lo que está aumentando muy fuerte y ahí no hay un arco atrás digamos sí este digo el mercado central lo manejamos nosotros sí y y se nos escapa la tortuga igual porque es muy difícil cuando vos tenés tanta demanda manejarte aún con un pequeño productor yo te diría que hay cosas que son muy 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 difíciles en este momento bueno puedes tirar todas las pelotas yo creo que apretás todo lo que puedas para que no se les vaya tanto la mano y hay que darle más guita a la gente dadi el mes que viene hay que dar más de 10 lucas en ese IFE 10 lucas es poco viste va a haber que ponerle más plata a la gente en el yo trato de ser realista yo te podría decir no porque hay que matarlo pero mirá el mercado central lo maneja que se yo gente de la campo y que son viste son guerreros los muchachos ¿no? y igual suben las cosas del mercado central este quiere decir que hay cosas que son difíciles de manejar en un momento en que viste que es peor que una guerra esto porque la guerra viste que hay siempre lugares liberados ¿no? bueno están bombardeando allá acá andamos viste acá el virus está en todos lados sinceramente bueno si vos me destinabas voy a mandar cuando yo me acuerdo cuando Cristina en 2015 2014 te mandaban precios cuidados los inspectores que te inundaban viste te metías 10.000 inspectores en la calle hoy no lo podés hacer porque por una cuestión de distanciamiento social así que así como te digo que hay buenas noticias en cuanto que el empleo por ahora no se resintió tanto o que bueno para mí la gran noticia es que que todos están diciendo que no va a haber un pico como los que vimos en otro país porque hace pocos días bueno hasta antes que hiciste la entrevista vos nadie había dicho eso ¿no? todos pensábamos uy por qué sé yo por ahí un día hay mil muertos y ahora están diciendo que no entonces si vos estás manteniendo el empleo y estás manteniendo la vida estás logrando algo vos decís bueno y todo anda bien y no todo no anda bien viste ahí sube ché Roberto